¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano, les agradezco infinitamente a quienes nos sintonizan en Campeche, en Yucatán, a través de internet, el favor de su preferencia. Me quiere usted hacer favor de acompañarme a ver esta cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada. La salud, un derecho olvidado. El derecho constitucional a la salud permanece en el olvido, en el más ruin de los olvidos. Y esto no tiene nombre, porque la salud debería ser una prioridad para el gobierno. Pero no lo es, desgraciadamente. Se han hecho reformas a diversos ámbitos de la vida nacional, pero la salud permanece en el olvido. Hay un proceso creciente a la privatización de los servicios a la salud. Existe un sigiloso desmantelamiento de las instituciones públicas de salud. La salud, son millones de mexicanos los que carecen de este derecho. El Seguro Social y el Issste ya no se dan abasto para atender a sus derechohabientes, y el Seguro Popular es uno de los grandes mitos nacionales. La salud es un derecho básico que garantiza el bienestar integral de las personas. En México, donde según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, contamos con el mayor índice de obesidad infantil en el mundo, y se calcula que 10.8% de la población entre 20 y 79 años de edad padece de diabetes. La inversión de los fondos públicos en el sector salud debería ser una prioridad. Sin embargo, esto no es así. En una investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se determinó que, pese a que se cuente con instituciones públicas de servicios médicos, tales como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, estas son insuficientes. No solo porque excluyen a una parte considerable de la población, sino también porque carecen de la infraestructura adecuada, el personal suficiente y los medicamentos e insumos requeridos para la debida atención médica. Este fuego cruzado abordará este tema delicado y crucial para millones de mexicanos. ¿Quiénes son los que hacen negocio con la compra de medicinas desde el sector público en detrimento de la salud de millones de mexicanos? Enfermedades que se consideraban erradicados ya están presentes de nuevo. Hay clínicas y hospitales a medio construido. Y los que están concluidos no tienen al personal médico suficiente para brindar un servicio adecuado. ¿Qué pasa? Ya lo veremos. Bueno, pues ya conoce usted el tema, un tema que obviamente preocupa a todos los ciudadanos en este país porque tiene que ver con esta nuestra salud que cada vez se afecta más y más y más por la contaminación, por los alimentos chatarra, por tantas cosas. Pero si a eso agregamos los servicios médicos y no la mala prestación del servicio médico sino pues la situación en la que los galenos están trabajando en estos momentos bueno, pues con eso tenemos un panorama que debe preocuparnos y mucho. Está con nosotros la doctora María Eugenia Os, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos a la doctora Alfonsina Sánchez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya nos hemos visto, ¿verdad? Sí. ¿En dónde? En otro programa. En otro programa, dije, a lo mejor en el casino, alguna cosa así. Dije, donde lo diga, bueno, pues ya ni modo. También el doctor Hilario Soriano, él es expresidente del Colegio Médico de este estado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, pues me escucharon ustedes hablar un poco de la situación por la que atraviesa medicamentos, prestación completa de personal médico en los hospitales, etc. Y este paro médico, ¿cuál es la opinión de quienes han presidido el Colegio de Médicos en Quintana Roo? Bueno, si, como usted comenta, la sociedad está preocupada, nosotros los médicos también estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque tenemos muchos problemas para poder resolver la salud, para poder dar la calidad de atención que los pacientes se merecen. Generalmente siempre es atacado o condenado o demandado el médico sin tener en cuenta qué es lo que lleva a que esa atención haya terminado de una manera desfavorable, por ejemplo. Toda esa carencia de instituciones, de recursos humanos, de recursos materiales, no hay suficientes médicos, no hay suficientes camas, no hay suficiente material, nos lleva a dar una atención que no es la ideal. Los perjudicados siempre al final van a ser los pacientes. Entonces, eso nos preocupa mucho porque nadie puede trabajar sin los elementos necesarios. Sí, mire, el médico siempre ha sido regulado, actualmente está sobre regulado. Hay muchas normas, hay muchas leyes, sí, para vigilancia del médico. Y bueno, no nos quejamos de la vigilancia, ¿por qué? Porque nosotros hacemos bien el trabajo, nuestro trabajo. Pero esa sobre regulación no va a la par con la regulación de las instituciones públicas. Sí, además sirve tener un médico muy certificado, muy regulado, muy todo, si no tiene gasas, si no tiene… Exactamente. El cuadro básico nada más le da penicilinas. Sí, por ejemplo, hay hospitales, sí, y hablando de la Secretaría de Salud, sí, que tienen una certificación, pero es un hospital que tiene 25 años más, sí, de vida ese hospital, sí. Tiene carencias en material, medicamentos, los pacientes están en las camillas, en los pasillos, en otros hospitales, sí, los pacientes igual están en sillas, ¿por qué? Porque ya son insuficientes. Entonces, también la regulación debe ser sobre las unidades hospitalarias públicas, ¿qué pasa? Que las quejas que van dirigidas a los hospitales, sí, las dejan correr y se dirigen hacia los médicos, siempre, sí. Que el médico va a ser el pagano, por decirlo así, de esa atención. Entonces, actualmente ya el médico ya está harto de esta situación. No podemos hablar de una calidad en la atención, una oportunidad en la atención, sí, si la calidad se mide en la tenencia del recurso material y humano, sí, no podemos hablar de oportunidad en la atención, sí, hay falta del recurso humano. Entendemos al paciente que se enoja, ¿por qué? Por las molestias, a veces palabras altisonantes hacia los médicos, por esa, a veces ese retraso en la atención, pero el médico no es el culpable, actualmente quieren hacer cambios en la Ley General de Salud, ¿para qué? Para sobre regular más al médico, sí. Esa COFEPRIS que tenemos ahorita, la quieren convertir en una Comisión Federal de Regulación y Vigilancia de los Servicios Médicos y del Prestador de Servicios. Y aparte, generar con esto, darle autoridad a una comisión de arbitraje que nació siendo anticonstitucional. Entonces, sigue esa sobre regulación, siguen violando derechos, en este caso de los médicos, sí, el derecho de equidad, ¿por qué? Porque somos los únicos que estamos vigilados de esa forma, sí, no hay una comisión para castigar al médico, pero no hay una comisión para castigar otros aspectos de la vida. Entonces, ahí viene esto. Bueno, es que en pocas se juega uno la vida, también es eso. Entonces, como le mencioné, nace esas comisiones en forma anticonstitucional, y no hay voluntad política para quitar esas comisiones. Entonces, quien las sigue aprobando, siguen violando la Constitución, sigue, ahorita este proyecto de decreto lo manda el presidente, sí, para dar autoridad a eso, entonces el presidente también sigue violando esa Constitución, van a judicializar al médico, sí. Doctora, hoy Lili tenemos realmente a la población enfadada, porque el buscar la atención representa para ellos muchísimo tiempo, falta de oportunidad y falta de la calidad que quiere tener el paciente. Hoy tenemos deficiencias en la atención hasta de un año para que tengas una cita con la especialidad. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo es posible que me dé usted mi próxima cita para un año? Bueno, entonces todo esto ha hecho que esté la población enojada, fastidiada, que llegue y quiera golpear al médico, cuando en realidad hay una serie de procesos que desconoce, a los cuales tampoco se les ha explicado al paciente por qué estamos así. El médico ha tratado en este servicio de ayuda de atender con lo mínimo que se le está dando. Y hay hasta una burla hacia el médico, es que fui a medir mi paracetamol, mi naproxen, se saben hasta el cuadro básico, los de los medicamentos que hay, porque es lo único que tenemos, no hay herramientas en realidad, nos faltan brazos, ¿qué quisiera uno que atender al paciente con la calidad que merece? Nos están quitando un sistema solidario en la atención de la medicina. Me llaman la atención varias cosas. Primero, lo que acabas de señalar sobre las citas para hacerse análisis, para sacarse una tomografía, para radiografías que se van, el señor tiene un dolorón ahorita y pues dentro de tres meses, obviamente se genera un disgusto muy fuerte, que se encausa malamente contra el médico. Pero también tienen ustedes un lado que ha sido negativo para la población y que sí depende de manera personal del médico. Se crea una comisión de arbitraje médico y siendo ustedes personas con mucha preparación, con conocimiento en su profesión, con todo lo demás, aceptan la imposición de que la encabecen, pues a ver quién es. Cuando un ciudadano tiene, y aquí lo hemos visto y se han hecho dos o tres programas al respecto, tiene graves problemas por malas cirugías, algunas de ellas estéticas, no se crea por parte de los colegios una certificación que sea interna, estatal y que se maneje de manera autónoma, que no dependa del gobierno ni del municipio, sino del carácter profesional de los médicos, para que puedan decir, solamente puede usted ser atendido quirúrgicamente por un médico certificado por el colegio. Porque los hemos visto al borde de la muerte. Y tuvimos el problema de los oculistas, que también hicieron unas operaciones y dejaron medio ciegos a unas personas. Aquí he tenido quienes han sufrido ya una, les han estirpado los senos por una mala operación. En fin, y los dejan seguir operando porque resulta que algunos malos médicos que señalaron aquí, están en el hospital general y están en todo eso, y los médicos los conocían. O sea, el grupo de colegio de médicos los conocía. Mire, yo en este momento soy presidente del colegio médico, pero soy cirujano plástico. Y fui presidente del colegio de cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos de Quintana Roo. Y nos vimos también aquí, en otro programa. En la constitución mexicana, se especifica claramente cuáles son las funciones de los colegios. El colegio tiene la función de vigilar el buen ejercicio de la profesión. Tiene la función de denunciar cuando sabe que un médico no tiene el respaldo legal, por ejemplo, cédulas. O que se está comportando de alguna manera que afecta a la población o al gremio. De formar una lista de peritos, de emitir dictámenes. Todo eso lo ha llevado el colegio médico de Quintana Roo, cabalmente. Cuando hemos tenido los problemas en cirugía plástica, también lo hemos hecho. Hemos reportado a las autoridades lo que ha sucedido. ¿Le doy el nombre de médico que está operando en el hospital general? Hemos reportado, esa es otra de las cosas que queremos decir. O sea, nosotros reportamos a las autoridades cómo se nos solicita. Primero a las autoridades estatales. Y llegamos el año pasado, no sé si lo recuerde, con autoridades federales. Vinieron los de la COFEPRIS federal a Quintana Roo. Revisaron todos los establecimientos donde se hacía cirugía estética. Hubo suspensiones temporales hasta que se regularizaron. Incluso hubo suspensión definitiva de un consultorio donde trabajaba un médico que hacía cirugía estética, que no tenía la cédula de especialista en cirugía plástica y que había tenido un problema muy grave. Ese consultorio se suspendió definitivamente. Nosotros reportamos también a los médicos que no actúan de manera legal y moral. Es la función y lo hacemos. Pero no creo que a veces con los mejores resultados. A veces no conseguimos todo lo que queremos y seguimos insistiendo. Y si localizamos a los médicos, volvemos a insistir. Una cosa es que se supervisen los lugares donde trabajan. Y otra, que a ellos les impidan realmente seguir ejerciendo esas funciones. Sin la preparación, sin la cédula y demás. Insistimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no les impiden seguir? Nosotros hacemos nuestra función, reportamos, estamos, vigilamos, estamos atentos de lo que pasa. Muchas personas de clase media hacia arriba señalan que en otros países se puede demandar al médico por cantidades extraordinarias cuando hay una mala operación o un diagnóstico equivocado, etc. Y que en nuestro país no se les da esa protección a los médicos. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que se podría hacer una medida de esta siempre y cuando los hospitales tuviesen todos los recursos, contaran con todos los equipos médicos modernos que se requieren. Pues ahí sí se podría demandar una mala práctica. Pero en las condiciones en las que nos encontramos, ¿hacia dónde te volteas? ¿Eso es un motivo del paro médico de ahora? Sí, mire, estamos ya molestos por la falta de recursos, como le mencioné, recurso material, recurso humano. Bueno, los colegios médicos por ley son los que tienen la atribución, como decía la doctora Oss, debe ejercer la vigilancia, la regulación de la profesión, en este caso la profesión médica. El colegio tiene la atribución de realizar el arbitraje cuando hay alguna queja, alguna cuestión entre médico y su paciente, pero ¿qué pasa? Que si existen estas quejas, el paciente se queja ante la institución pública o puede hacer una demanda. Y no es que aceptemos nosotros una comisión de arbitraje, sino que esa ya fue impuesta. Aquí en el estado no tenemos todavía, y ahorita el gobernador quiere imponer su comisión de arbitraje, ¿por qué? Porque lo están presionando de nivel federal. No tenemos comisión de arbitraje porque el colegio ha demostrado, ¿sí?, con derecho, de que eso es anticonstitucional y el colegio tiene la atribución. O sea, ¿podrían de alguna manera darle al colegio ya plenamente esa facultad y registrarla también? Eso está dado por la Constitución. Ya está dada. Está en la ley. Entonces, crear un comité de arbitraje es duplicar. Es duplicar, ¿sí?, pero para quienes no saben de leyes, y aquí incluyo al gobernador, a los diputados, ¿sí?, al secretario de Salud porque quieren imponerlo, ¿sí?, un decreto para una comisión de arbitraje, ¿sí?, va contra una ley, genera una controversia entre leyes y el derecho mexicano dice que si una ley genera controversia, la ley que la origina debe de desaparecer, ¿sí?, se debe declarar nula. Pero, ¿qué pasa?, que en México no hay voluntad política para desechar, ¿sí?, lo que genera esta situación. Entonces, pues se sigue dando esta situación, esta violación de derechos contra el médico, ¿no? El colegio médico ha estado siempre en contra de la usurpación de funciones, que es algo de lo que usted mencionaba, especialistas que realmente no son. El colegio médico lo ha reportado a las autoridades. Entonces, ha sucedido que no actúan, ¿sí?, con celeridad, a veces la Secretaría de Educación le avienta la pelotita a la Secretaría de Salud, a Regulación, para que vigilen a X médico que está haciendo mal las cosas. Entonces, el colegio médico actúa, pero igual ya no depende también de nosotros, ¿sí?, depende de la autoridad. ¿Por qué en las instituciones a veces hay médicos dando consulta que no son especialistas por la falta del recurso humano, ¿sí?, las instituciones públicas… Bueno, puede ser médico general el médico con el que se presenta uno por primera ocasión. Es el médico general. El médico familiar puede ser un médico general. El médico familiar ya es un especialista, ¿sí?, pero por falta de recurso a veces ponen a un médico internista en lugar de un cardiólogo, ¿sí?, ponen a un médico general dando consulta de ginecología y eso es por falta del recurso. No, 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 pero también por ética el médico no tendría que aceptarlo porque, ¿qué pasa, no? Bueno, bueno, oye, yo no soy cardiólogo, no puedo estar ahí, puedo estar en emergencia si quieres, pero ahí no. Sí, definitivamente, pero estamos hablando de la institución. Una situación, realmente es un tema muy profundo, con muchas… a la medicina le ha alcanzado la corrupción. Ahora te voy a explicar por qué no funciona en realidad, por qué no funciona en este país ninguna reforma, por qué no funciona lo que se quiera hacer bien. Efectivamente, hay médicos internistas dando consulta de medicina familiar, hay pediatras dando ginecología y hay esto. ¿Por qué? Porque al que administra un hospital lo que le interesa es que se cubran sus servicios y no tengo de dónde jalar, ¿sí? El recurso humano, porque no hay, porque nos deben muchas plazas. La OMS tiene marcadores muy precisos para la atención y nos marca en estándares de 10 mil habitantes cuántos médicos debe de haber. México, la OMS dice que debe de haber de 3 a 4. México tiene 1.5. Con 1.5 tenemos que atender a toda la población. Como si fuéramos una población tan sana, ¿no? Así es. Además. Y población menor. Así es. Cuando la mitad de la población padece de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahí es donde empieza a haber toda esta inconformidad, porque el médico también dice, es que si yo no cubro lo que me están diciendo, me quitan mi trabajo. No hay fuentes de empleo. ¿A dónde vamos? Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso que no sabes por dónde cortar, porque de verdad el sistema está cayéndose en pedazos. Yo recuerdo que era requisito indispensable ser médico para ocupar la Secretaría de Salud. Lo mismo se supone que ha pasado con el Estado. Pero bueno, yo no sé si un psiquiatra, como fue el caso de Juan Ramón de la Fuente, el ser psiquiatra y haber estudiado, creo que dos años de medicina general antes de la especialidad o algo así, ¿no? O uno, o ninguno. No, 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 definitivamente no. El psiquiatra es un médico que ha terminado la carrera completa de medicina y hace una especialidad como la nuestra. Pero había todas estas carencias, se iniciaron, fue cuando incluso hubo la imposición de aprenderse también todo el formulario de las medicinas en lugar de recetar el nombre común, el nombre comercial. Porque bueno, pues ya venía el negocio de los similares y de todo esto. Y entonces, bueno, pues que se friegue el médico, ¿no? En lugar de esto. Y lo que decía, se saben, la gente se sabe la fórmula. Es que ya me recetaron, no sé qué. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Y usted da la fórmula, da el nombre comercial en la receta al paciente, llega a la farmacia y en la farmacia inmediatamente le dicen, le dan otro medicamento con la misma fórmula de otra marca, o genérico, similar o lo que sea. Y si no especificas tú en la receta comprar el original de esta marca, les venden lo que sea. Yo recuerdo una entrevista en México de protesta de los médicos por esta nueva disposición de no… Y bueno, el argumento fue que ya los laboratorios hacían un negocio terrible hasta que se pone uno a indagar que ya eran las patentes que se podían explotar y que se trataba de la llegada de los nuevos genéricos y los similares y todo lo demás. Y entonces, ahí es en donde venía todo esto, ¿no? Si no hubiera estado y en que no hubiera faltado la representación de los hospitales públicos y que ellos nos explicaran por qué se está dando esto, la falta del recurso, pero bueno, no los dejan venir. No, porque además, resulta que no hay medicamentos. Se hizo una bolsa de cuatro entidades para comprar los medicamentos a nivel federal para la dotación de tres o cuatro meses. Y eran cientos de millones de pesos. Sí, mucho dinero. Y entonces, bueno, yo de repente me pregunto, si sumamos esos millones solamente en cuatro entidades, que tienen, que no son Oaxaca, que tienen desnutrición, guerrero, en fin, sino del centro del país en donde todavía hay ganado, hay otros elementos, hay autoconsumo en la producción del campo, etcétera. Estos señores tienen esto. Si juntamos las fundaciones y vemos la cantidad de anteojos que han regalado, la cantidad de sillas de ruedas que han donado, entre que si el gol, la fundación no sé qué, el ayuda por ayudar o el kilo por ayuda, el no sé qué. Somos un país de ciegos, de paralíticos y de enfermos. Y sí lo somos. ¿Por qué no vamos al corte? Enseguida regresamos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio De su punto de vista De su punto de vista El semanario de Quintana Roo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hacia dónde van encaminados los servicios de salud en nuestro país? Esto está terrible, hay que apoyarnos como ciudadanía y más a los médicos porque todos necesitamos un servicio médico, no tenemos que andar mendigando cuando tenemos un derecho a la salud hacia los mexicanos. La gente piensa que porque traen una bata y porque uno paga el seguro social los pueden tratar como la chancla y los señores no tienen lo que necesitan para trabajar. En ocasiones también el personal, el mismo personal que no se cubren porque según dicen que no hay recursos. Segunda más gente para el seguro y todo eso que a veces no hay medicinas y lo tienes que ir a conseguir a otros lugares. No es una crisis en el sector salud, es una crisis en la educación, una crisis en la economía, una crisis en la humanidad. Por lo tanto es solo alzar la voz, no creo que con esto logremos mucho porque necesitaríamos el apoyo de toda la sociedad. Estoy de acuerdo con ello, o sea es lo que se debe de hacer, el gobierno nos debe de proporcionar eso, se está pagando por ello. Apoyar no solamente a los médicos, es en realidad para que ellos puedan tener buena calidad en los servicios de salud. Tienen mucha razón en esto de estar haciendo, la verdad es que los servicios cada vez son más deficientes. Esta manifestación no es únicamente por el bienestar médico, como se podría pensar. Me atrevo a decir que es más por la protección al usuario, al paciente, a la población que al mismo médico. Y lo que esperamos es que sí lo entienda la población, que seguramente van a venir más manifestaciones y la mayoría va a ser promovida por esa defensa de los servicios a los que tiene derecho la población, como un derecho, que no sea como una mercancía a la salud. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre vas a levantar, en el cielo no hay hospital. ¿Qué es en estricto lo que lleva a los médicos a manifestarse de esta manera? Las condiciones laborales con las que estamos trabajando. Aparte la criminalización al servicio profesional que brindamos. Lo que usted nos estaba explicando. Sí, que las instituciones se están cayendo, no hay recurso para trabajar. Se están cayendo los plafones de los quirófanos, las lámparas no sirven, no hay equipo para suturas, no hay medicamentos, no hay enfermerías. Y la enfermería también tiene que ser especializada, ¿no? Así es. Ya se está especializada. Sí. Aunque el presidente haya dicho que son artesanas, son profesionales. Dijo que eran artesanas. El día de la enfermera. Ay, qué barbaridad. Hay otros temas también. Es que lo leyó en uno de sus tres libros. Hay otros temas que también tocamos con motivo de este paro. Eso de la criminalización del acto médico también se refiere a dos cosas importantes. Por un lado, esa manera de tener a un médico, de aprenderlo, porque tiene interpuesta una demanda, que llega la policía, se lo lleva, no sé si ustedes vieron las fotos de estos dos médicos de Veracruz, pediatras con subespecialidad, que han dedicado muchísimos años de su vida a prepararse. Gente joven que está interesadísima en hacer bien su trabajo. Tienen un accidente de trabajo, tienen un proceso en el cual no se les pudo comprobar responsabilidad, meten ese proceso por otra vía y llega la policía a apresarlos con pasamontañas, chalecos. Como si fueran mafiosos. El criminal más buscado del país, hágase cuenta. Además se exponen a los medios de comunicación. Se les pone nombre, el lugar donde trabajan, lo que sea, todo el mundo los ve. Lo que conlleva un desprestigio terrible. No importa que se vuelva a seguir otro proceso, vuelvan a salir exonerados. Son médicos que están afectados para siempre. Y eso ocurre una vez y otra vez y otra vez. Por otro lado está el tema de la inseguridad del médico. Cada vez se ve en algunos estados y en algunos lugares peligrosos, cómo han sido atacados, amenazados, violados y asesinados los médicos. Esos lugares, por ejemplo, donde mandan a los médicos que terminan sus carreras a hacer los servicios sociales, donde están totalmente desprotegidos, donde han sido víctimas de todo esto que les cuento también. O sea, no es posible que se permita y se les obligue a ir a esos sitios sin ningún tipo de protección y con esos resultados. Entonces, ese es otro de los temas que también pedíamos ayer. Que no se nos trate como criminales, porque a fin de cuentas, si usted se pone a ver, después de todos los procesos, no es tan fácil que se les demuestre una responsabilidad. Porque cuando ya se estudia todo esto, se ve. ¿Por qué? ¿Por qué no le hizo el ultrasonido que necesitaba? Porque no hay ultrasonido y está escrito en el expediente. No pude hacer el ultrasonido que requería el paciente porque no hay. Entonces, al final no es tan fácil decir si el médico fue responsable. No, pero aunque salga inocente del proceso, el daño ya está hecho. Al médico ya lo ve la sociedad como… Ya se le estigmatizó. Exactamente. Y es normal que la ciudadanía se moleste con el médico porque es con el único que tiene contacto. No ve más allá del médico, no sabe lo que está pasando allí atrás. Y nosotros, los médicos que trabajan en institución, son los que están sirviendo de escudo entre las autoridades y los pacientes. Pacientes muy molestos. Entonces, también nosotros estamos todos muy molestos. ¿Y han recibido muestras de solidaridad, de apoyo de los médicos de la práctica privada? ¿De la práctica privada? Sí, de los médicos de hospitales privados. Sí, yo trabajo, yo hago medicina privada y ayer estuvimos todos los médicos privados del hospital donde trabajo manifestándonos afuera de 12 a 4 como estaba pactado. Porque, bueno, los hospitales privados, los pacientes que ocurren, que ocurren ahí, iba yo a decir la clientela, pero sí va a ocurrir muy bien. Son pacientes. Que bueno, al final de cuentas terminan siendo cliente. Entonces, pues tienen capacidad económica para adquirir los medicamentos que necesitan. No nos faltan recursos, efectivamente. Por eso pregunto yo si estos médicos… Pero todos los demás problemas nos afectan por igual, ¿sí? El que nos puedan detener y llevar a la cárcel y maltratar y exponer, estamos expuestos. Claro. El que se nos sobre-regule y nos quieran imponer esta ley de arbitraje, que no hay una ley de arbitraje de abogados, ¿sí? No, solo de médicos, se nos regula por todas partes, con impuestos especiales, con leyes especiales, una y otra y otra. Eso nos afecta a los privados, a los médicos que trabajamos, que hacemos medicina privada igual. O sea, todos los médicos tenemos graves problemas. Los de institución, además, les afectan a todos los pacientes. A todo esto agregan la falta de medicamentos, de instrumentales, de todo. Y nos están obligando, por otro lado, a hacer medicina defensiva. Yo ya no te voy a dar un diagnóstico si no te hago todo lo que se puede hacer, que dicen todos los libros de todos los países primermundistas del mundo. Ya no te lo voy a dar porque si me equivoco en el diagnóstico, porque no te hice una lista de esto, entonces me voy a ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, nos están obligando a defendernos, a defendernos. Y eso encarece también la medicina. Absolutamente, absolutamente. Y pero luego el paciente puede enojarse de que le hicimos una batería de estudios que no necesita, para decirle que afortunadamente está bien. ¿Sí? Doctor. Sí. En cuanto a las unidades hospitalarias, quisiera mencionar. Vivimos en Cancún, una ciudad turística. Tenemos muchos hoteles, cinco estrellas, pero no tenemos un hospital cinco estrellas para todo ese turismo, toda esta población. Tenemos hospitales caros, pero no cinco estrellas. Se construyó un auditorio, salió al doble que en otro estado, ¿sí? De muchos millones. No sirve ese auditorio. Se construyó en poco tiempo, pero un hospital de la Secretaría de Salud no se ha podido terminar. ¿Un hospital general? Sí, en cuantos años. Y ese proyecto, ese proyecto empezó mucho antes que ese auditorio del bienestar. ¿Y se va a tener que tirar? Este nuevo hospital. ¿Cómo que se va a tener que tirar? El auditorio. Ah, el auditorio. Yo creo que el hospital. No. Dije, no, ya no. Bueno, tal vez este nuevo hospital también, porque ya está desfasado. Ya va a resultar insuficiencia. Está desfasado. Sí. Antes de abrirlo ya es insuficiente. El proyecto, y nosotros lo dijimos a las autoridades, el lugar, las camas con las que ellos estaban contando y con las que está este hospital. Se les dijo que rápido iba a quedar desfasado. No nos hicieron caso al colegio. Fuimos a, junta con el Secretario de Salud. Está sucediendo lo mismo. Estamos bien. Esa es nuestra realidad. La realidad nos alcanza. No se ha inaugurado. Ya está desfasado. Sí. No tienen recursos para inaugurarlo, porque si iba, ese hospital, ya se iba a abrir, supuestamente, el mes de… Marzo. Marzo. ¿Qué pasa? Ah, no lo abren. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones y tienen que desviar recursos. ¿Sí? Entonces, somos una ciudad turística, pero sin los servicios adecuados. Necesitamos un hospital psiquiátrico y tampoco las autoridades le ponen interés a esto. ¿Sí? O sea, nos hace falta mucho, ¿sí? Infraestructura, recursos, materiales, humanos y todo esto va impactando. ¿Sí? Son muchos años con los que hemos estado con estas necesidades. Entonces, a todo mundo, ¿sí? Le llega el agua al cuello y dice, oye, ya basta. ¿Ve? No hay ni un psiquiátrico ni una clínica de prevención de adicciones. No, no, no. Y esto es, ¿por qué? Ni de desintoxicación. Por desconocimiento de las autoridades, ¿sí? Desconoce. Los diputados, yo le he verificado, nos hemos reunido con diputados, ¿sí? Ellos vienen a querernos imponer una ley y les empezamos a decir, ¿por qué no legalmente? Y dicen, ¿en dónde está eso? ¿En dónde está escrito? Desconocen las leyes, desconocen el derecho mexicano y son diputados, ¿sí? El gobernador quiere imponer algo que es anticonstitucional, ¿sí? Peña Nieto. Ese, en febrero de 2014, había una ley de controversias de origen médico, ¿sí? El Senado, la Comisión de Salud del Senado, la rechazó precisamente porque iban a ser juez y parte, iban a judicializar al médico y estaban violando la Constitución. Bueno, como CONAMED no pudo entrar por ahí, no pudo tener esa autoridad porque no es una autoridad sanitaria, entonces ahorita se están yendo para insertar modificaciones en la Ley General de Salud. ¿Y quién está apoyando esto? El presidente. Entonces, el presidente también desconoce estas situaciones. Entonces, ¿en dónde estamos, México? Por favor, despierten, ¿sí? Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. ¡Gracias! 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 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Gracias! 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 En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonanta 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¡Gracias! 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 Pues, a mí hay muchas cosas que me han llamado la atención. Primero, nos dieron vía la televisión, el radio, nos atacaron el cerebro, las neuronas, todo lo que encontraron, para vendernos papitas, chicharrones, gancitos marinela, pingüinos, de todo. Y después viene un freno y dicen, no a la comida chatarra, te vas a dañar de no sé qué, te va a generar obesidad, lo otro te da diabetes. Bueno, y todos los años que nos atacaron con toda esa venta, ¿en qué momento el gobierno ha perdido esta responsabilidad o abdicó de ella de regular la alimentación? De regular incluso, pues, por la vía comercial, había un grupo que controlaba las publicidades, que tenía como base, no puedes engañar, no puedes hacer esto, o sea, no te podían vender un blanqueador que no blanqueada, etcétera, porque entonces sacaban tu producto del, si no del mercado, sí del mercado publicitario. También lo perdimos. Nos atacaron con todo eso y después todo eso es malo. Sí. Y bueno, ahora el responsable es el médico, aunque a través del médico yo haga los mejores negocios. Sí. Así es. Porque la Secretaría de Salud los hace otorgando a todos estos medicamentos que salen a la medianoche, que para el metabolismo, que es el fósforo bitacal, ¿no? Lo mismo te tomas una cucharada que te quite el callo o que te cura las anginas. ¿Qué es eso? Todo eso debe regularse. Y los médicos no pueden, de alguna manera, pues, juntarse los colegios médicos de todo el país. Es que ya hay leyes y ya hay reglas también para eso. Bueno, por eso, pero entonces para obligarlos a que las cumplan. Sí, efectivamente, o sea. Que necesitan estas movilizaciones, ya las vimos con los maestros, con los médicos. Bueno, pero necesitamos ver que les hagan caso. Estamos hartos de que no se cumplan las leyes que están escritas y bien escritas y de que intenten imponernos más y más, que además están por encima de la Constitución. Son irregulares y nos ponen una y otra y otra y no cumplen las anteriores. Por eso, ayer nos manifestamos en todo el país, todos públicos y privados, porque todos estamos afectados, nosotros y los pacientes. ¿Ya hizo el gobierno alguna respuesta? ¿Ya planteó que forme, no sé, una comisión como se acostumbra? ¿Hubo alguna respuesta? Sí. El día de ayer, el secretario general, José Narro, el secretario de Salud, determina que entre una comisión el día de hoy a las 12 del día para atender este asunto. Vamos a esperar que resuelven de todo esto, porque realmente las manifestaciones de ayer fueron impresionantes. fueron impresionantes. Yo quisiera comentar, yo trabajo en una institución pública, una de las, yo creo que de las más emblemáticas de este país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la situación por la cual estamos atravesando es una situación crítica, que quisiera dejar en claro que atendemos a 52 millones de personas. Esa es nuestra población a nivel nacional. Estamos hablando de la mitad de la población de México. Que sin esta institución, quién sabe qué pueda pasar. Estamos subrogando ahorita todos los servicios. Que es un paso para su privatización. Exactamente. Sí. Y eso quiero dejar porque la gente cree que privatizar es vender o que el águila tiene un signo de peso. No, no es así. La subrogación es pasar un bien público a un privado. Y la pregunta es, ¿por qué si hay excelente recurso humano? Porque tenemos médicos muy bien preparados. ¿Por qué no inviertes ese dinero que le estás pasando a un privado, a tu institución? Que tienes la infraestructura, que tienes la mano humana para trabajarla. Entonces, ahí vemos que o somos o no somos. Estamos hablando de una doble moralidad, que no es acorde. Y la otra es que debe de regularizarse el sector de los medicamentos. Que es otro tema que yo creo que hay que entrarle a profundidad. Porque resulta que son exentos de impuestos, porque hacen sus campañas tan loables. Y porque se están vendiendo una cantidad inmoderada en todo el sector de medicamento. Que vemos el perjuicio en la población. Entonces, yo creo que si se trata de regularidad, pues hay que empezar a hacer las cosas correctamente. Están asentadas en las leyes correctas, pero no hay voluntad política. Esa es la realidad. Sí, esto de subrogato, los servicios del Seguro Social e incluso de la Secretaría de Salud, ya se ha convertido en una práctica muy común. Empezaron por las guarderías. Así es. Y con una contratación de guarderías, bueno, pues ya vimos lo que sucedió en la ABC de Hermosillo. Pero si volteamos a ver muchas otras, no cumplen ni con tener un patio para que los niños en algún momento, como los reos, pues salgan a tomar el sol, ¿no? No, no hay forma. Este, y ya sé, las diálisis, que es un servicio muy caro. Las tomografías. O sea, yo no sé si no es más barato comprar un tomógrafo que seguir subrogando. Pero sí creo que es el paso a la privatización, como lo es en el caso de las escuelas, todas las modificaciones que se han hecho y que pretenden seguir en marcha, ¿no? ¿En qué momento nos van a hacer caso? Ustedes saben. Es difícil. La medicina es un gran negocio. Es un gran negocio, por eso estamos en esta situación. El Fondo Monetario Internacional y la OMS le dan dinero a México, pero con la condición de que haga ciertos cambios. Y es lo que estamos viendo. En el proyecto de universalización de la salud, para hacer esto, quieren modificar el artículo cuarto constitucional, ¿sí? Y el proyecto dice, y esto es demagogia, así como lo dice la palabra, la calidad de la salud, ¿sí? Si se hace esto, se va a ver, ¿sí? Se va a dar oportunidad, va a ser con oportunidad la atención. Pero nadie ha visto que dice, los médicos serán concurrentes con sus medios para la atención del paciente. Entonces, ahora resulta que los médicos, el trabajador, ¿sí? El trabajador de la salud tiene que acudir con sus medios para atender al paciente y solo así habla el gobierno de calidad. Le vamos a estar dando los recursos al gobierno, ¿sí? De que de su bolsa, además con lo poco que les pagan. Y hablando de calidad y oportunidad, nos hacen ver que el responsable es el médico. Modificando el artículo cuarto constitucional, van a responsabilizar a los trabajadores de la salud de la atención, cuando el gobierno es el que tiene la responsabilidad y no la está tomando, ¿por qué? Por toda esta carencia que estamos viendo, ¿sí? Nos tenemos que ir, hombre. Algo rápido. Sí, rápido. Que también marca en este cambio al artículo cuarto constitucional, marca también que dice que podrá accesar de acuerdo a sus posibilidades. Cuidado, cuidado. Entonces, quiere decir que el que tenga puede recibir la atención, que el que no tenga, pues que Dios lo ayude. Bueno, en esas estamos ya, ¿eh? Sí. En esas estamos ya, porque ya ni la Cruz Roja da servicios gratuitos, ¿eh? Sí. Que ya es así como que el colmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les deseamos que tengan mucha... Pues ya no es suerte que los escuchen, que se resuelva todo esto, porque finalmente, pues está en juego la salud de todos. También la nuestra, somos pacientes también. Claro. Y hay un tema que más adelante me gustaría mucho que tocáramos, que es el de la nueva enseñanza médica. La verdad que sí. Creo que es otra preocupación. Sí. Y muy grande. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias. 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 Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.